Los paquetes venían llenos de dinero y el negocio estaba bien estructurado Eran retras de marihuana que iban a brincar allá pa'l otro lado El negocio estaba listo y el billete estaba visto de un millón de cibar de ganancia Inteligente el mojaco que se encontraba en manos un hombre muy efectivo pa'l trabajo De Durango y de Chihuahua, pero venían destinados pa' los estados de abajo La conexión en el norte estaba buena, tenía contacto con algunos jamaicos Había un riesgo de por medio, el efecto era el dinero, todo el negocio estaba bien controlado Pasaron dos o tres días, por el radio le decían su mercancía y abrigo pa'l otro lado Por un túnel de nogales la cruzaron y la pusieron en Phoenix, Arizona De Arizona se encargaron muchas churros y se la llevaron para California Ahí estaban los morenos y unas pascas de dinero y se aparecieron como pantanientes Pasaron dos o tres semanas y en una libra quedaban cosas le llegaban los billetes En Miami, Nueva York, en Chicago terminó la mayor parte de la rama La parte se fue para las carabinas y algunos se la llevaron para tanta Se le miraba su bien, se han dispecho las piernas y la América de muy buena calidad No hubo ni una sola caja, estaba fuerte de hierba, pero ahora la le encargarán más y más La estructura del negocio es que fue clara, hay inversión pero también hay ganancias El dueño de la América un poco se supo, no se les informó a los que preguntaban Dicen que era sinaloense, chacano, cariciense, reafirmo que le fue inteligente Cerebro pase al dinero, con los clientes extranjeros, traficando con las balas de borrero El negocio resultó sorprendido, muy peligroso pero muy efectivo El dueño de la América un poco se celebraba su gente, todo el plan perfectamente le ha salido Se miraba que brindaba con botellas de bucana, con toda la clica que estaba presente Ya planeaban otro viaje, no de almas adelante, no podían desatender a aquellos clientes ¡Suscríbete al canal!